Aplaudiendo, aplaudiendo, estiramos el círculo Vuelta, 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 vuelta ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Manos arriba, arriba, arriba! Trenesito, 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 trenesito Trenesito, 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 trenesito ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Cómo se mata el gusano! ¡Y cómo se mata el gusano! ¡Eh, eh, eh, eh! Sonia, 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 sola, sola ¡Eh, eh, 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 eh! ¡La que sigue, la que sigue! Diana, 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 sola ¡Eh, eh, eh, eh! Sonia, 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 Sola, sola ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Cómo me llamo, cómo me llamo! ¡Dulce, dulce, dulce, dulce! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Manos arriba, arriba, arriba! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Manos en la cinturita, cinturita! ¡Sola, vuelta, vuelta! ¡Sí, sí, la chica! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vuelta, vuelta! ¡Como me llaman! ¡Como me llaman! ¡Eh! 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 ¡Chicas! ¡Vamos a hacer una gelatina! ¡Una gelatina! ¡Sí! ¡Una! ¡Dos! ¡3! ¡Gelatina! 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 ¡Fuerte aplauso para todos! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Gracias por invitarnos a la fiesta de Abdiel! ¡Esto fue Candice Show! ¡Hasta pronto! ¡Y muchas gracias! ¡Adiós! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡ा da ¡No! ¡Gracias por llamar! ¡Adiós! ¡No! ¡Gracias por irnos a la fiesta de Abdiel y многas ¡Increíces! ¡IVAS! ¡¡ nah pregunta! ¡No!哥 Dróquí! ¡¡ kleiner! ¡El enten! ¡Gracias por helloshez!